Cuando mañana tienes tres exámenes Pero tú eres el profesor No estoy en peligro Skylar, yo soy en peligro La policía nunca lo agarrará, escucha la sirena tres días antes ¿De qué habla? Cha ¿Qué haces en tu tiempo libre? Observar a la gente Qué aburrido, a mí me gusta cantar en la ducha Lo sé Cha Ta que sabroso Noticia, hombre conecta su Playstation 4 a pantalla de aeropuerto En lo que esperaba su vuelo A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Ah mira, qué bonitas uñas Mira amor, están bien bonitas esas uñas Significa ¡Peligro! ¿No quiero un 10? ¡Peligro! Mira, qué camisa tan perfecta La emoción, la euforia, la pasión ¡Wow, qué magia! ¡Qué talento de este chavo! Adivinen quién amaneció con 20 llamadas perdidas de su ex Mi ex ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Esperen ¿Es una broma punk? ¡Want up! Mi momento ha llegado ¡Oh no! ¡Ah, qué cómico! ¡Ah, qué cómico! ¡Ah, qué cómico! ¡Mis ojos! ¡Mientras tanto! ¡Cuchao! ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay persecuciones policiales más geniales de toda la historia? ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! No manches Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Acabo de aceptar la solicitud de un señor Y está bien colapsado Enviándome mensajes y comentando mis fotos Help Bloquéalo Señor, esa persona es usted ¡Excuse me! Nueve de cada diez dentista Recomiendan no meterse en la vida de los demás Para conservar los dietes No entendí ¡Bank! ¿Qué? ¿Aguanta? ¿Qué? Espera ¿Cómo? ¿Cómo? Ya Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Jesucristo bendito Coge mi alma y ya descone ya lo que quieras Jesucristo ¿Quieres saber la diferencia entre una nave extraterrestre y una mujer al volante? Dale la vuelta al móvil Arquitectos ¿Qué es eso, juas, juas? ¡Qué cómico! Abogado ¿Cómo va mi caso? Si puedes escaparte esta noche Mejor Yo voy a contar tu historia, bailarín Aún después de que hayas desaparecido A simple vista creí que eran plátanos hasta que le di vuelta a la imagen No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas, no me digas No me digas, por favor No me lo digas No me lo digas Y sí, efectivamente, son plátanos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuando embarazas a tu novia Y pides un consejo a tu papá ¿Qué voy a hacer? Huye, simpa Huye Huye lejos Y nunca regreses Cuando se enoja porque la dejaste sin visto ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya ¡Se va a arrepentir! Pero era porque estabas buscando un meme para enviárselo Declaro inocente al chavo y se cierre el caso Cuando te mueves y se quite el filtro de Snapchat ¿Qué pedo? ¡Qué pedal! ¡Qué hais! ¡Qué rollo! ¡Qué pedro, pinche Pablo! Cuando tu novia quiere tomarse una foto contigo Y no, las mujeres se calientan al verme Todas sus hormonas ahí, cuando me ven Todas sus hormonas se ponen calientes Esto de ser guapo no es No es muy fácil como parece Disculpa, ¿te puedo invitar a salir? Yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré ¿Estás loco? Tengo novio y lo amo Es que ya vamos a cerrar la tienda No entendí Disculpen la palabrota jóvenes Pero ya estuvo suave Si te dice que está en la casa Pide el screenshot del wifi Síganme para más inteligencia militar tóxica Esta perra está loca Y si usted está en la calle Pídale a un amigo que tenga datos Que le pase internet Y ponga de nombre en la red el wifi de su casa Síganme para más embarajadas inteligentes Porque Soy el más perrón aquí Feminazi acusa al hombre Que le salvó la vida Por tocarla sin permiso Cuando la rescató Se dice gracias maldita cerda malagradecida Noticia Keanu Reeves llega a los Oscar con su mamá Y ahora lo amamos más Ese es un verdadero hombre Hola vengo por el trabajo de químico Siempre he admirado a los hombres exitosos ¿Cómo te llamas? Sodio, carbono, hidrógeno, oxígeno ¿Qué mamada? ¿Cómo? Nacho No mames Contratadísima Ala que buen nombre Es el mejor nombre de la vida Noticia Perro protege celular de su dueño Y no permite que su novia se acerque para revisar Soy fan de este Perro Ah No permitas que alguien te diga Que por escuchar requetón Vales menos Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra ¿Quién manda? Eso tú Ya lo debes Ya Para que luego digas Que nunca ejerzo de padre Hoy he recogido yo del cole A nuestro hijo Tenemos dos ¿Eso explica lo del chaval Que corría llorando De puta coche? Cha Que divertido es ese hijo ¿Quién es esa Que le da Me encanta Todas tus fotos? Aquí no Chiquis Triquis Es solo una amiga Amor Ajá 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 qué Oye Paulina Ya estoy hasta la De tus Mejor Aquí la dejamos Ya no quiero saber Nada de ti Adiós No amor Perdóname Ya no lo vuelvo a hacer No me dejes Yo te amo O en subes a las escaleras Y te caes Bot en sus mentiras Por un demonio Lo que faltaba Negro El mejor color A ver Madre Es que pedo Pero como va a ser intolerante La lactosa Tolérala Y listo bro No es tan difícil Un saludo Mastodonte Por dios Que gran idea Como no se me había ocurrido Señores pasajeros Todos niños Niña Mayores de 4 años Sentados O parados Acostados O de cabeza O flotando Para su pasaje Recuerde Yo también los amo Gracias Dios te bendiga Yo me río del peligro O en vez a un feo En el espejo Sacaga Reguished Tี่ Tiene Qué 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 ¡Suscríbete!